¡Tamarindo, pañón! ¡Volando el malecón! ¡Oh, chalo, eh! ¡Oh, chalo, maravillón! Andando con mi morena, gozando de nuestra amor Nos fuimos a la sombrita ¿De qué tamarindo, pañón? Andando con mi morena, gozando de nuestra amor Nos fuimos a la sombrita En el tamarindo, pañón, gozando de nuestra amor En el tamarindo, pañón Debajo de la sombrita En el tamarindo, pañón Me cuento de la sombrita En el tamarindo, pañón Debajo de la sombrita En el tamarindo, pañón ¡Oh, chalo, chalo, maravillón! ¡Oh, chalo, chalo, maravillón! ¡Oh, chalo, chalo, maravillón! ¡Oh, chalo, chalo, maravillón! Andando con mi morena, gozando de nuestra amor Yo cuento de la sombrita En el tamarindo, pañón Con mi morena En el tamarindo, pañón Debajo de la sombrita En el tamarindo, pañón Dejándole la mojita En el tamarindo, pañón Debajo de la sombrita En el tamarindo, pañón Debajo de la sombrita Fijando la sombrita ¡Sí, que sí! ¡Ahí, claro, claro! ¡Ahí, nada! ¡Eh, ya, sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!